Colorido, con fuerza y con alegría. Es el cartel que este año anunciará las fiestas del Pilar. Su autora, una ilustradora zaragozana que vive desde hace nueve años en París. Allí ha diseñado gigantes y cabezudos, inspirado en uno de los mejores recuerdos que guarda de los pilares de su infancia. Quería escoger un poco los gigantes y los cabezudos que a mí más me fascinaban de pequeña. También están representados ciertos detalles como las flores, que están muy presentes en toda la composición. El Pilar, por supuesto, el cachirulo. El cartel ha sido elegido por un jurado formado por profesionales de las artes plásticas y visuales. Un concurso que traspasa fronteras al que se han presentado 137 obras. Hemos tenido participantes hasta de China y de Japón, con lo cual es que hay maños por el mundo y por lo tanto eso también hace que todos los maños que están por el mundo llevan las fiestas del Pilar en el corazón. El cartel La emoción florece, que representa el momento de vestirse de Jotero antes de la ofrenda, ha recibido uno de los accessits. El otro ha sido para la obra que lleva por título Vive la cultura de Aragón. Ambos han sido elegidos por su gran calidad artística.